Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta primera emisión de Noticias S.N. Arrancando la semana, el lunes 31 de enero, les informan Oliver Balbuena. Y Jessica Hasbrook, nuestros saludos a quienes nos sintonizan aquí en República Dominicana a través de Colorvisión y por supuesto en el exterior a través de las plataformas digitales de Noticias S.N. Gracias por acompañarnos. Un hombre murió en Santiago cuando le cayó encima un árbol debido a las intensas lluvias que desde el fin de semana afectan gran parte del Cibao y la región del norte del país donde 1.700 personas han sido evacuadas como consecuencia de las inundaciones. Luis Manuel Báez tiene el reporte desde la Ciudad Corazón. Gracias, muy buenas tardes. Además del hombre fallecido luego de caer encima de un árbol en la zona serrana de Sabana Iglesia en Santiago, también en todo este municipio hay muchas viviendas inundadas en medio del torrencial aguacero. Familias afectadas piden la intervención de las autoridades debido a que cada vez que se producen estos aguaceros, todas las cañadas que bordean esta zona, sobre todo el arroyo gurabo, inundan todas sus viviendas. Y nosotros queremos que, por favor, la gobernadora o el gobernador que hagan algo, que aunque sea sus agujales que perdieron, se lo ayuden a recuperar. Es que esa lluvia sonaba con una fuerza demasiado inmensa. Era como una lluvia peleando contra la otra. Y ya tú sabes, ahí fue que ocurrió todo después de las cuatro y media de la mañana. Hay cinco casas que están bien inundadas. A pesar de que el agua no ha sido chiquita, pues ustedes saben que amaneció lloviendo. Era una agua se iba y otra volveía. Ah, amanece sentado en una silla, porque si uno se duerme lo que puede ruller va hacia uno con todo. Y uno no quiere eso. Además, la defensa civil informó que son más de un centenar de viviendas que han sido afectadas en las últimas horas luego de estas inundaciones, mientras que el de Norte informa de avería surgida en toda esta zona. Más de 100 viviendas fueron inundadas de manera momentánea. Y además de otras que fueron inundadas en el municipio de Santiago, producto de inundaciones momentáneas que se produjeron producto de la lluvia. Pero tenemos fuera Carlos Díaz, Arroyo El Toro, El Flaire, Hierve Culebra, la compuerta de la presa de Tavera, la cuesta, que desde anoche, por más que patrullamos y tratamos de resolver, se nos hizo imposible porque las líneas van en el monte. El lugar donde nos encontramos en este momento es donde bordea el Arroyo Gurabo, que ha arrasado con muchas viviendas, así como propiedad en toda esta zona. Esto es todo en esta parte, vuelvo con ustedes al Centro de Noticias. Luis Manuel, gracias. Seguimos con las lluvias, ya que el Centro de Operaciones de Emergencias declaró en alerta amarilla para las provincias Montecristi, Puerto Plata y Espaillat, donde además de debordamientos de ríos, esperan fuertes oleajes. El organismo también declaró alerta verde para 12 demarcaciones en el Cibao, la línea noroeste y nordeste. Las provincias en alerta verde son Monte Plata, María Trinidad Sánchez, Valverde, Sánchez Ramírez, Samaná, Duarte, Hermanas Mirabal, La Vega, Santiago, Monseñor Noel, Santiago, Rodríguez y Dajabón. Nos vamos ahora a Montecristi, donde el desbordamiento de varios afluentes en la zona costera de Villavasquez ha provocado la inundación total de dicha localidad y de otras zonas rurales. Beli Molina nos tiene los detalles desde Montecristi. Beli, adelante. Beli, adelante. Gracias. Por más de 15 horas permanece bajo los fuertes aguaceros esta provincia. Provocando el desbordamiento de pequeñas presas en la zona costera, lo que se traduce en inundaciones en varios barrios de Villavasquez. Lo mismo ocurre en la ciudad de San Fernando de Montecristi. El barrio de la aviación también ha sido afectado por las lluvias. Que vengan en auxilio, ya que tengamos unas cuantas casas inundadas y no es un solaje ahí adelante que nos calculiza. Lo que solicitamos es que manden una retro, porque estamos levantados de la una de la mañana por aquí. El barrio de la aviación no ha dormido. Se han dañado parte de los aguares, esto doméstico, nevera, esto a mí mismo se me dañó un freezer con más de 20 mil pesos de helado y paleta que yo vendo. El desplome de paredes y las plantaciones de arroz que han sido cubiertas por el agua son parte de los daños que ha provocado el sistema frontal. Por ahora no tenemos personas refugiadas, porque las personas ya han ido a casas de amigos y familiares. Desde primeras horas de la mañana, la gobernadora Nelsi Cruz ha realizado un recorrido por toda la provincia, evaluando la situación. El municipio de Villavasquez ha sido el más afectado con estas lluvias. Es toda la información, buenas tardes. Gracias, Beli. Las fuertes lluvias también han generado pérdidas en el mercado binacional de Dajabón. Más adelante tendremos la historia. Un sistema frontal que se encuentra encima del territorio nacional generará aguaceros moderados a fuertes para las próximas 24 a 48 horas, provocando a su vez nublados con aguaceros de moderados a fuertes localmente. Tormentas eléctricas y ráfagas de viento en ocasiones sobre las regiones noroeste, norte, noreste, suroeste, a cordillera central y algunas localidades del sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo.